Estas están en la libra. 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 ¿Cuántas pocetas son? Son como 44 pocetas. ¿Y cada una cuántos pescados tiene? Cada poceta tiene 5.000 pescados. 5.000 pescados. 5 por 4 son 20.000 pescados. ¿Cuánto es? Ahora mismo hay 130.000 pescados. ¿130.000 pescados? Sí. ¿De libros serían 130.000 libras? Están de la media libra. Tres cuartos y hasta la libra. Libre y cuarto también lo hay. ¿Y cuándo sale? ¿Se mete cuando llegan aquí a la libra? A la libra y media. Allá está el saladero que lo terminamos hace poquito. Esto quedó magnífico. Sí. Ya el comprador estuvo el viernes aquí. Sí. Entonces la poceta grande que tenemos ahí atrás. Sí. Ya así ese pescado está para la venta. Que es un pescado gris. Que está acá en 2 libras. ¿Se puede ir a ver? A ver. Volviendo a la terapia. Volviendo a la terapia. ¿Tengo la bliverراña? División en 3 min. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!